Es probable que esta canción te traiga muchos recuerdos. No te equivocas, es una presentación en vivo representando a su país. Pero, ¿quién es él? ¿Y qué otras interpretaciones majestuosas le regaló al mundo? ¿Quién es él? Si me supieras cuánto pi... Esa chica es mía, casi casi mía... Acompáñame a conocer su historia. Esta es la línea de tiempo de Sergio Dalma. Todo cantante tiene su canción mítica, esta que no puede faltar en los conciertos. La de Sergio Dalma, aunque tiene grandes temas, es sin ninguna duda bailar pegados. Así es, lo llevó a lo más alto de su carrera, pero también lo enterró. Hoy te contaremos la vida detrás del catalán, que si bien lleva décadas colocando a la mujer como musa de su inspiración, no precisamente ha salido bien librado de ella. Además, ¿por qué uno de sus temas no la canta a viva voz por miedo a represalias? ¿Y qué hace hoy en día? El 28 de septiembre de 1964 nació la ciudad de Sadabel, Barcelona, Josep Sergi Capdevila, Querol. Seguramente este nombre ni se asoma, al que hoy conocemos como Sergio Dalma. La explicación de su apellido se debe a su padre, pues cambió el orden de las sílabas del pueblo de él, Maldá, en Cataluña. Y elegimos Sergio como segundo nombre mío de pila y Dalma, después de hacer un juego con letras del pueblo de mi padre, salió Dalma. Ah, pero ¿sabías que en realidad su primer nombre artístico iba a ser Nero? Pero, ¿por qué te preguntarás? Pues que él mismo te lo cuente. Si no, YouTube no censura. Y salta Jordi y dice, ¿cómo eres así tan moreno con este pelo negro? Nero, que es negro en italiano. La primera vez que se presentó en TVE fue en el año de 1983 bajo el nombre artístico de Axel. Si bien sus padres lo apoyaron en su decisión por cantar, no le tuvo nada fácil y empezó como muchos desde abajo. Pero empecé cantando en orquestas. Y me acompañaba mi padre, porque un integrante más casi de la banda, de la orquesta, porque yo no manejaba. Luego seguirían algunos singles para anuncios de televisión con la firma Horus. Y por ese estilo rasposo en su voz, hasta un grupo de heavy metal se fijó en él. Y te preguntarás, ¿cómo sería en este género? Pues aquí, te lo mostramos. Como te dijimos, el sello Horus lo firmó para algunos anuncios y fue él mismo que le ofreció su primer contrato discográfico. En 1989, consigue disco de platino en España por Esa chica es mía. Esa fue la primera canción que puso a Sergio Dalma en el radar. Sin embargo, hoy por hoy, confiesa que es difícil cantarla sin ser juzgado. ¿La razón? Pues la nueva sociedad que mira todo con lupa. Esa chica es mía, casi, casi mía. En los tiempos que corren, el decir Esa chica es mía, casi, casi mía, igual es un sentimiento demasiado fuerte, ¿no? Estoy seguro de que si ahora sacara Esa chica es mía, está loca por mí, pero aún no se fía, me lloverían palos por todos los lados. O cuando yo interpretaba muchas canciones de Vía Dalma, como El Jardín Prohibido. Pero no sé, creo que tenemos que ser un poco más permisivos. Si a ti no te gusta, no lo escuches. Fue lo que dijo a F. No obstante, su éxito en Latinoamérica llegó con su segundo disco llamado Sintiéndonos la Piel de 1991. Aquí figuran las canciones como Me Gusta, Galilea. ¿Alguien se acuerda cuándo fue la primera vez que escuchó las estrofas de Bailar Pegados? ¿En alguna fiesta? ¿Cuándo se usaba? ¿Bailar lento, quizá? Bueno, y es que en este álbum se encuentra su canción más bizarra. En ese entonces no había tantos medios como en la actualidad para hacerse conocido. Pero sin embargo, Sergio alcanzó a viralizarse y el tema se convirtió en un verdadero hit. Gracias a esta canción, Dalma pudo vender más de 700 mil álbumes y recibir alrededor de 7 discos de platino por su fabulosa interpretación. Lo más risorio es que no le tenía fe a la obra de Luis Gómez Escolar. Sí, el mismo compositor de Amiga de Miguel Bosé, Juntos de Paloma San Basilio, La Bomba, María o Living la Vida Loca de Ricky Martin. Claro, es que Bailar Pegados fue una canción. Yo no me hubiera imaginado nunca que Bailar Pegados o Esa Chica Es Mía perduraría después de tantos años. A raíz de este boom, TVE elige a Sergio Dalma con Bailar Pegados para representar a España en el Festival de la Canción de Eurovisión celebrado en Roma, Italia. Sergio Dalma canta Bailar Pegados. Bailar Pegados como el fuego. La canción quedó en la cuarta posición, siendo una de las mejores clasificaciones de España en el certamen, con 119 votos. En ese momento se ponía en el podio junto a Julio Iglesias y otros cantantes del corazón. Ah, pero no está claro si lo que la hizo popular a la canción es la melodía o la increíble letra. Pero a lo largo de los años se han hecho tantas versiones como gente que sabe de memoria su estribillo. Incluso en 2019 la volvió a poner de moda. No hay duda que en esta canción y las anteriores, la musa inspiradora es la mujer. Fue justo para esta época que conoce a la modelo Maribel Sanz con quien se casa por lo civil en 1994 y tres años después lo vuelven a hacer, aunque esta vez la ceremonia fue religiosa. Sin embargo, en julio de 1998 se separan definitivamente y el cantante no trae un buen recuerdo de ello. Ambos tienen un hijo llamado Sergi, que es Sergio pero sin la O, que nació en 1995. Lamentablemente, el carácter entre padre e hijo ha dicho que ambos tengan uno que otro enfrentamiento. El más duñadero fue la participación de Sergi en un programa de televisión junto a su madre. Pero la cosa se recrudeció todavía más cuando padre e hijo se encontraron en los juzgados a raíz de una demanda de Maribel Sanz al cantante por supuestas irregularidades en la manutención de Sergi. Dalma se defendió asegurando que él tenía trabajo de camarero y presentó el contrato laboral del joven, algo que no gustó al propio Sergi. Un tiempo después, llegó la paz tras la tormenta y Sergi y su padre se reconciliaron. Esta imagen confirmó todo lo dicho. Estos últimos tiempos no han sido, creo que no han sido buenos tiempos. Yo creo que para él tampoco. Y para mí tampoco como padre, ¿no? Actualmente no se sabe si Sergio Dalma tiene pareja, pero luego de Maribel sí se volvió a enamorar. Nueve años duró con Carmen Rocío y otros cinco con la abogada María Aguiñica. ¿Y sabías que la segunda es su manager actual? Pues aunque no lo creas, la madurez de ambos sopesó para llevar una relación laboral armoniosa. Me soporta, porque me conoce tan bien que yo creo que al final este es un trabajo que necesitas gente de confianza, ¿no? A lo largo de los 90, Sergio siguió publicando diversos discos de estudio. Incluso participó dos veces en Viña del Mar que le dio un protagonismo muchísimo más fuerte en Latinoamérica. En 2008, Dalma reapareció por primera vez con el pelo canoso, una imagen que conserva a día de hoy. Desde esa época, y aunque algunos le hayan perdido el rastro, ha seguido publicando álbumes y haciendo presentaciones triunfales, como en 2012 que compartió escenario con Daniela Romo en los Latin Grammy Awards. Pero tampoco podemos dejar pasar canciones como Tú y Te Amo. Sergio ha tenido apenas una aparición en una telenovela, pero sus canciones son infaltables para recrear escenas en la pantalla chica. Y si hablamos de reinvención, este año se lanzó con todo el ritmo caribeño. Espero que te haya gustado esta nota de Sergio Dalma, al igual que a mí. Si te gustó, no te olvides de darle manito arriba y suscribirte al canal, activando la campanita para estar al tanto de más notas como esta. Mi nombre es Carlos y nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho. Chao. Chao.